que pasa lobos que tal como estáis pues nada estamos aquí celebrando el 60 aniversario de sega y por aquí tenemos a son y la segunda parte si os gusta tenéis gratis totalmente este juego simplemente dándole a jugar ahora ya lo añadís a vuestra biblioteca 60 aniversario de sega que aparte de tener gratis este juego tenéis todas estas ofertas de sony son y manía por 4 con 99 por aquí también está el son y el primero por 1 con 12 y esto es lo más interesante también se ajusta company of heroes 2 lo tenéis por un euro aquí vamos a poner un poquito a ver aquí está el famoso juego de la segunda guerra mundial ya sabéis vamos a bajar y tenéis aquí que vale 20 euros se queda en un euro hasta el 19 de octubre ahí lo tenéis a todos los que os guste la estrategia pero no sólo eso también tenéis el este el down of war 3 que está valorado en 40 euros por 4 vamos a poner un poquito ahí está este juego también ahí está aquí lo tenéis 40 euros se queda en 4 euros y tenéis aquí un pack también vamos a ver este pack 11 con 61 aquí está 11 con 61 un pack que vale 72 con 97 el 84 por ciento 11 con 61 a los que os guste este tipo de juegos creo que es el primer down of war el segundo y el tercero exactamente tenéis ese pedazo de pack rebajado pero no sólo eso es que hay un montón está también vamos a ir atrás a la serie yakuza también tenéis descuento está un pack con los tres también y vamos a ir un poco atrás aquí está todas estas ofertas todas son de sega por su 60 aniversario yakuza yakuza 0 por 4 con 99 yakuza kiwani 2 por 15 14 con 99 el total word atila 45 euros se queda en 11 con 24 y podemos seguir así hay montones bayoneta que le guste bayoneta 20 euros se queda en 4 con 99 total world saga tronso of retrania igual 13 con 59 bueno en fin pues esto ya es buscar y celebrar ya que están de celebración pues ahí lo tenéis así que nada sed felices disfrutar y no olvidéis aullar a la luna chao chao y no olvidéis a la luna chao